Hola amigos y amigas de Youtube, ¿Cómo están? Espero bien, este es el Top 9 Curiosidades de Mike Smith, comenzamos. Número 9. Canónicamente, es el 4º guardia de seguridad, el primero trabajó en Fredbear's Family Dinner, el 2-2 fue Jeremy Fitzgerald, el 3-Rod fue Fritz Smith y el 5-2 fue el guardia de seguridad que trabajaba en Fazbear's Fried. De horror atractivo. Número 8. Según las alucinaciones, FNAF, del juego, se puede ver a Freddy con ojos humanos, haciendo referencia a Mike. Número 7. Desde la pantalla de Game Over, si la imagen se aclara y mejora, se puede ver que Mike tiene los ojos azules. Número 6. Puede ser posible que de Freddy Fazbear's Pizza podría ser legalmente el pago de Mike a una tasa que es claramente inferior a la de hoy federal y los salarios mínimos estatales. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos permite a algunas categorías de trabajadores a pagar menos de salario mínimo, para tratar de no obstaculizar sus posibilidades de empleo. Los ejemplos incluyen a los jóvenes trabajadores menores de 20 años, estudiantes de tiempo completo que trabajan en determinados sectores, y las personas con discapacidades físicas o mentales. En cualquiera de los casos, se requieren certificados con el fin de hacer esto, un escenario poco probable dado que Mike solo habría tenido el trabajo por una semana, en comparación con el tiempo o el dinero que habría tomado para el restaurante para obtener dicho certificado. Sin embargo, muestra que la tasa de pago por debajo del mínimo puede ser legalmente la en ciertas circunstancias. Si el rumor acerca de Mike haber sido víctima de la mordedura de 87 es cierto, entonces él encajaría bajo los discapacitados mentales, lo que permite a la empresa de dar Mike el 4 el salario por hora. El fundamento de la posibilidad de que Mike podría haber pertenecido a uno de estos casos excepcionales es que abre el año de ajuste del juego, por lo que la alimentación de la cámara de la tableta puede tener sentido, sin restringir años del juego aún a donde 4 por hora era en realidad el salario mínimo federal. Número 5 Potencialmente, esto puede ser refutada, ya que, en los E.U. el impuesto federal sobre la renta 1988-2001 fue del 15% por cualquier impuesto soporte Mike que estaría en 120 con su cheque de pago. Suponiendo un 15% y que sacó impuesto sobre la renta ya antes de pagarle, como la mayoría de las empresas hacen, Mike consigue realmente 141,18, redondeado al céntimo más próximo, lo que se traduce en un salario por hora 4,71, de nuevo, redondeado al céntimo más próximo. Eso es solo el impuesto sobre la renta federal por sí sola, por no hablar de impuesto estatal, el cual varía de estado a estado. El salario mínimo era de 4,25, 1991, 1995, 4,75 dólares en 1996, y 5,15, 1997, 2006. Si se tomaron otros impuestos de su cheque de pago, que es bastante fácil empujar el año esto tiene lugar en lo más adelante de 1996, y potencialmente a 2006. Suponiendo que su día de pago era un viernes, esto hace 1993 años un diable basado en solo impuestos sobre la renta federal y el salario mínimo en el momento. Si se sacaron más impuestos, que podrían hacer viable 1999 y 2004, así como otros impuestos solo significa que reciba un salario base superior. Cualquier viernes 12 de noviembre a partir de 2004 es poco probable, ya que el siguiente es el 2010 donde su soporte de impuestos sobre la renta se habría caído a 10%, por lo que el salario mínimo, 7,25, demasiado alto para lo que iba a hacer. Número 4. Mike solo trabaja 4 por hora durante su empleo en Freddy Fazbear's Pizza, que es más bajo que la definición de cualquier estado americano del salario mínimo. Número 3. La fecha en la primera verificación de Mike, después de la quinta noche, es el 12 de noviembre. Esta fecha es más probable un viernes, ya que los días de pago son comúnmente los viernes y Mike solo trabaja durante 5 días, una semana de trabajo típica. El año en el cheque se sustituye con XX, pero el juego se lleva a cabo durante un año en un 12 de noviembre que cae en viernes. Posibles años entre 1990 y 2009 son 1993, 1999, y 2004. Número 2. La fecha de registro de entrada de Mike después de la sexta noche es 13 de noviembre. Número 1. En la siete manoche, entre una de las razones enumeradas por las que fue despedido esta manipulación de los animatrónicos, falta de profesionalidad en general, y odor. Se cree que es en referencia a su cambio de la guía. La dificultad de 0 a 20, el pánico y posibles gritos, y abundante sudoración o la liberación de fluidos corporales, posiblemente debido al pánico, respectivamente. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu alado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno hasta la próxima cuídense. Gracias por ver el vídeo.